... ... ... ... ... ... ... ... ... Hace tiempo que comento con armada Que tal vez es para ti solo una carga Hace tiempo que ya no me creo nada Hoy he notado tu sonrisa algo cansada Todos los días se abandonan los momentos Que perdimos por tratar de ser sinceros Y aunque no me creas creo que aún te quiero Y aunque no me creas creo que aún te quiero Y aunque no me creas creo que aún te quiero Y yo, perdido entre la confusión De no saber si sí o si no Voy a explorar tus miradas Pues yo, he sido tu peor error Me creo por la sensación De no tener las cosas que me hacen Me he tocado con la punta de los dedos De ese cielo que prometes con tus besos Como un niño me creí todos tus cuentos Y aunque tú me entiendas yo ya no te entiendo Solo creo en los recuerdos de ese invierno Que pasamos entrando sentimientos Y aunque no me creas creo que aún te quiero Y aunque no me creas creo que aún te quiero Y yo, perdido entre la confusión De no saber si sí o si no Voy a explorar tus miradas Voy a explorar tus miradas Yo, he sido tu peor error Me quedo por la sensación De no tener las cosas claras Y no he sido yo Un amargo de tu voz La paz entre nosotros dos Y no pasa nada Si acabo la luz Si busco y no estás tú Si el tiempo no nos dijo adiós Y todo se acabe Yo Yo, he tenido entre la confusión De no saber si sí o si no Voy a explorar tus miradas Yo, he seguido tu peor error Me quedo por la sensación De no tener las cosas claras Yo 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 Yo